chiquillas conocen lo que es el machi machi es una tendencia que privilegia la coordinación así que todas las que combinen su vestuario con el ambiente con la pareja o con sus amigas están en la onda la pata larraín llevó esta moda aún más allá y vistió a sus hijas igualitas a ella y la rompió en redes sociales se ve muy bien de negro patita se ve las tres preciosas les queda regio el negro a las bambinas que preciosas se ven muero con esta foto las tres iguales besos pero la pata no es la única que sigue esta tendencia es que durante los últimos años se hizo muy popular y celebridades de nivel mundial han decidido vestirse igualitos a sus hijos la familia kardachian ha impulsado esta moda como se puede ver en esta foto donde kim luce un vestido muy parecido al de su hija north west pero la pequeña no sólo se viste como su mamá sino que también imita el estilo de su padre usando los mismos colores y accesorios el estilo rockero parece ser el preferido a la hora de replicar esta tendencia por lo menos así lo dejan ver kate moss con su hija grace jessica alba y su hija honor y julian moore y su hija aliv el vestuario de fiesta también se roba las miradas es que se nota que a las celebridades les encanta que sus hijos ocupen frac o vestidos glamorosos especialmente cuando el traje se parece al de ellos por eso cindy crawford y su hija se inclinan por el blanco y negro will smith y su hijo van por el blanco y el rojo y madonna con davis prefieren los de dos piezas y como bonus track demostramos que esta moda también puede engañar al tiempo si en estas fotos parece que los pequeños fueran la misma persona pero no uno es el príncipe william y el otro es su hijo george y a ti te gustaría usar la misma ropa que tus hijos ahí estamos viendo esta nueva tendencia que se llama machi 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 es muy trendy gracias intrusos y gracias a las mamás que lo están poniendo de moda cada vez es más común verlo de repente no la misma no la tenía calcada pero es así como algún tipo de los colores la tendencia los colores y a lo mejor la imagen a mí cuando me pueden empezar a molestar por supuesto mi mamá nos vestía igual con mi hermana no con falda por supuesto no ponían el mismo chaleco verde niñito los dos con el chaleco verde y el payaso azul por ejemplo yo con pantalones y mi hermana con vestido estupendo nos vestían así pero no iguales a ellos como mellizos como para que parezcan mellizos es que no es como invitemos a nuestra amiga en casa que nos escriba no solo que nos escriban si usted le gusta esta tendencia la practica sino que nos envíe su foto obvio que no vamos a escuchar nuestro hashtag del día de hoy mp sin culpa en nuestro twitter arroba mujeres la red arroba la única chama arroba antanela arriba arroba michael rolda y que es el nombre como jessy michael jessy michael 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 y michael nunca he pensado nunca he pensado michael y michael que bonito en vestir a bruno igual que a madame no 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 lo que yo iba a decir que a mi me vestían parecido a mis hermanos es decir yo en la versión femenina igual que tu y de repente me vestían a mis dos otros hermanos con unos chalequitos blancos tipo tenis que muy o vestidos abrigos verdes tipo loden así medios como la novicia rebelde eran un poco eso los vestían un poco como viejos yo tengo la sensación de que mas que eso porque a mis papas todavía les gustan esos abrigos y yo los odio pero yo creo que es como hacer que las familias formen parte de una tribu como que digan estos son los ríos estos son hermanos claro y estos son los ríos y son forman parte como de lo mismo ahora lo que decía yanil es muy interesante dilo tu porque en fondo tu lo pensaste porque yo lo digo claro es de mi autoría por favor procede tú lo pensaste anoche mientras jugabas ahí a las cartas claro no lo que creo es que tiene que ver mucho como con el ego de los padres esto de tener un hijo estoy especulando 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 de que los hijos tener al hijo claro que se parezca a ti debe ser como una cosa así como una extensión tuya y si además nos vestimos iguales tiene que ver como que hoy esto esta este nuevo ser que está creciendo va a ser como yo era debe tener una raíz en algún punto hay gente que si le debe gustar por ejemplo kim kardashian estoy segura que su hija quiere que sea como ella yo creo que con ese punto si pero de repente tiene que ver también como que hay que pasa mucho que las madres están adultezando no sé porque no es adulterando ni tampoco adultizando tampoco existe esa palabra pero están tratando de que sus hijos se vean más adultos de los que son entonces ahora ya la ropa que tú ves en la en la en las vidrieras para hablar de las vidrieras los escaparates son son súper de adultos oye son súper de adultos se te cayó el carnet el escaparate no pero existe esa palabra sí por supuesto y el punto es que la ropa es como de adulto casi de adolescente o sea yo veo ropa de paramanu y hay corbatas suspensores uno diría un viejo chico uno tendría pero incluso es súper tierno eso yo lo hago también a mis chiquis a mis perritas les compro las mismas pecheras les pongo las mismas cetercitas les pongo los mismos brillitos ah yo los voy a mostrar está muy bien ya que estamos en esto lo que dice el Anto es súper cierto finalmente que de repente uno ve ropa para niños que es la corbatita como el chalequito con rombo y que se yo yo lo encuentro tierno pero me pasa con el caso de las niñitas cuando el vestuario es demasiado agrandado si demasiado como el vestido ajustado como que no eso no me agrada no me gustaría ver a mi sobrinita de 3 años con ese vestido yo creo que tienen que ser con vuelitos princesa como cantidad rica para mi esposa vestirlas como mujer como adelantarles pero no, tampoco princesa porque uno tiene que instalar en ellos algún estilo particular o sea obviamente los niños chicos no pueden decidir que ponerse pero tampoco los podemos transformar en adultos no, no, yo estoy hablando de guaguas con hermano claro uno puede decidir que ponerse pero ya cuando crecen ellos mismos deciden que ponerse sobre todo las mujeres los hombres son más alotes se ponen lo que hay si andan de pijama andan de pijama lo que hay lo que hay oye y el mati mati de pareja que les parece ay me gusta cuando de repente el y ella ambos jardinera ambos polera blanca me gusta ambos bochila negra te gusta me gusta me gusta yo que se irte de viaje irte de viaje con el pololo novio marido pierna peluda pelada pelenpempuda y yo que se traerse el mismo la misma polera los dos del sitio eso si pero usarla el mismo día en el mismo lugar no lo encontre los zapatos hay una marca española el zapato después le paso por interno el nombre camper si que tiene como ese machi entre hombre y mujer y son bonitos y también hay de niños a mi me gusta tenemos un tweet porque la gente esta participando a través de MP sin culpas y Ana Luisa dice lo siguiente me gusta pero en tonos claros y alegres no cuando visten de negro a los niños y porque no Ana Luisa dicen que el negro es la us el negro es un color es un color como por ejemplo el que vemos en la foto un color super super vapuleado yo siento que el negro es un color bien bonito o una ausencia de color en este caso es que yo creo que tiene que ver a mi no me parece porque yo a Bruno lo vestí estamos hablando hace nueve años atrás mandé a hacer piluchos negros y mucha gente decía lo cargas de energía negativa a tu hijo con esos piluchos negros la carga se la da a uno uno lo puede vestir de celeste de celeste aunque le cueste absolutamente con energía negativa si en el entorno hay energía negativa pero que se que yo creo que el tema del negro y porque la gente trata de sacar el negro en el caso de los niños porque el negro en el mundo de la moda está asociado a términos más bien estéticos está asociado que el negro es para verte más delgado el negro es para tapar esas cosas que no te gustan y creo que en esa mentalidad es que la gente lo dice ahora hay una marca el negro es como el dark es como el punky es como el rockero por eso la gente encuentra que es como que el negro a mi esa foto comparte lo que dice Michael que es como agrandar innecesariamente a esta niña como darle silueta ponerle un vestido que es de mujer y no de niña pero es por el corte más que por el color por el corte y por el color claro pero el color se asocia igual a eso si una hija mía vamos a un matrimonio una fiesta no le pondría un vestido negro yo no pero imagínate ese vestido en rosado se vería distinto y es por lo que decís tú por los prejuicios la carga que uno tiene en torno al color mira esto que bueno Bruno mira ahí tengo los dos de negro de hecho pero tiene color a los lados y es un polerón que lo tienen los dos iguales exactamente iguales viendo el polerón lo mandaste a hacer si como se va la tienda mi guagua de aquí mi guagua de aquí mi guagua de aquí mi guagua de aquí está buenísimo y sabes que el negro a mi no me molesta fíjate tanto a mi si me molestan los niños hay marca de ropa de niño que ha dedicado a hacer ropa negra por ejemplo para las niñitas con calaveras rosadas bonito y que se ve muy muy bonito y es como un nuevo estilo de ropa y que le viene mucho a las niñas tenemos twitter que nos dicen ustedes amigas Yesenia dice así lucieron mis príncipes machi machi ah guapo me gusta me gusta me gusta el papá y el hijo sí a mi también a mi también me gusta cuál es el papá y cuál es el hijo ah me confundí ya pero eso eso es hasta tierno una vez por favor no se cargue al machi machi pero yo insisto el tema de la pareja es como un poquito ya cómprate la misma polera si vaya al viaje pero no la usen el mismo día para el mismo lugar imagina te invito a mi casa y llegas tú y tu pareja los dos iguales me encanta no mi papá se visten igual mi papá se visten igual pero igual igual no igual todo mi papá se visten a veces igual a propósito ponte tú se ponen es que son como más look nerd ¿cachai? como bermudas como khaki ajá polera piqué blanca o polera piqué azul o roja y lo hacen a propósito y su buen reloj y no sé qué y van de la mano pero se ponen de acuerdo en la mañana ya nos vamos a poner este look los dos o un tema de que ya se conocen tanto y tienen los mismos gustos porque jugando ese es un tema pudiste tener el mismo gusto pero ponerse la misma polera el mismo dibujo no es más como que si tú te vestiste ¿quién escoge la ropa hielo? tú te vestiste así él tú te vestiste así y uno dice ¿me pongo lo mismo? no sí no a mi se me gusta ¿tú lo así? sí ¿en serio? y los zapatos una polera un mismo suéter que tengas repetido sí y los zapatos me gusta tenemos un tweet dice mp sin culpa y acá tengo el significado del color negro ya se los voy a leer vanessa dice tengo las mismas botitas de mi hija de cuatro me acotí oye tengo el color negro acá dice el color negro significa negación de todos los colores simboliza la noche la nada el abismo las tinieblas bueno ahí uno podría decir chuta perdón chuta significa rigor prudencia honestidad seriedad elegancia pero también tristeza luto inconsciencia y odio claro el negro también está asociado al luto a la la magia negra a la magia negra a lo que tú decías como en moda tiene esta esta carga de que las mujeres que se visten de negro es porque quieren ocultar el rollo porque quieren verse más flaca es cierto al final como que todo suma yo no le pondría ropita negra como a una niñita no habiendo tantos colores tan bonito no le pondría negro por un tema de gusto yo coincido con la Antonella que la carga se la da uno el color mira estamos viendo y deja mini tragarme mini tragarme mis palabras solo mini mini porque acá estamos viendo tienen el mismo look él y ella y se ven distintos se ven bien no solamente se ven bien sino que además se ven distintos porque ella está chaquetita cerrada cruzada claro el amigo está chaqueta abierta cierto una polera de escote generoso entonces se ven bien y se ven distintos claro a mi me da mono cuando se ven igual cuando es el chaleco tejido a lana con el payaso de rombo rojo y la jardinera azul con el blanco negra pero por ejemplo por ejemplo ahora en el invierno todo el mundo tiene como parcas de colores más o menos los colores que están en las tiendas obvio entonces todo el hombre mujer hombre 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 mujer tiene la parca azul parca azul jeans blanco zapatos no no parca azul jeans blanco me puedo llegar a ti pero me tiro ahora le vi el tren te lo juro en serio alguien está vestida así nooo ya pero espera te podemos salvar que tipo de azul azul eléctrico parca azul eléctrico y mi jeans blanco que me queda a ti pero no me imagino al otro con jeans blanco y la cuestión ahí me empecé a poner ¿tienes jeans blanco también? estoy transpirando mi jeans blanco si el jeans blanco los hombres también tienen jeans blanco ¿quién tiene jeans blanco acá? yo no andaría con un hombre ¿quién tiene jeans blanco? no ya no se usan no tiene jeans blanco Cristian ah Osvaldo bueno Osvaldo tiene ¿quién es Osvaldo? Osvaldo es nuestro musicalizador Osvaldo músculo es que en el invierno lo encuentro como que me agité un poco si ya vamos un tweet vamos un tweet porque está sonando el pajarito te suena el pajarito oye Sakura a mis hijos les encanta usar mi ropa y los tres somos como gemelos gemelos los amo y ahí mando fotos a ver a ver a ver bien mamá hija y el niñito y el niñito y ahí manda una con la hija además donde están con un vestido muy similar pero casi que claro es la misma ropa pero se ve distinta creo que eso es importante ya cuando al ojo humano se ve igual es como no está ahí mal está ahí mal es que siempre tiene una variedad no te voy a mimetizar lo vamos a ver después con nuestra amiga la mentitera a eso iba no puedes buscar un complemento no 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 es que a eso iba tú te viste por ejemplo el jeans blanco bueno ya jeans azul y la parca la parca de la mujer siempre tiene como una forma un poquitito más cinturada la cintura el jeans de mujer puede ser roto ta 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 pero en el fondo la pareja va de jeans y la parca el mismo color ponte tú y zapatos tenis o sea como es como pero que nos vestir igual a mi me gusta con el jeans negro porque tiene que ser el mismo color de parca el mismo jeans jeans negro porque es a propósito o que el tuyo este rajado y el del no a eso voy porque tiene una diferencia porque uno se compra el jeans como te queda distinto porque tiene forma de jeans femenino y el del recto pero en el fondo es como a propósito jeans azul la parca usted sentir que estás como compenetrado claro estás como unido compenetrado compenetrado de otra forma bueno no pero usted pero además ustedes se acuerdan de unas típicas series gringas que llegaba como la pareja de los vecinos que eran como así y andaban con esos chalecos no sé no me acuerdo exactamente igual la nani la nani la robot mágico fuente tú cualquiera de esas series gringas en casado con hijo en todas las series gringas había siempre una pareja de vecinos que se vestían iguales y eran hincha hincha pelota si hay que decirlo y eran como muy y aquí están muy guau y con ese look típico chaleco este que tiene rayas blanco azul y rojo blanco tejido tipo Jacqueline Kennedy que lo usaba mucho ella pantalón eh pantalón blanco y moccasines ese era como el look clásico de la pareja que era en fondo representaba una pareja de ñoños claro eran un poco ñoños ahora que lo pienso a mi mamá por ejemplo cuando le regalo algo también me compro yo lo mismo de verdad le regalo ahora que lo pienso tengo como varias cosas que he comprado últimamente como una blusa así así asado y las veo y como nos parecemos le regalo una a mi mamá y una me la compro yo del mismo color la misma talla porque somos muy parecidas físicamente y en estructura también hay cierta edad en que las mujeres he visto mucho que pasa eso yo en el caso mi hermana que tiene 34 mi mamá tiene 50 y algo si me va a matar mi hermana perdón a lo que voy mi hermana también le pasa de su ropa se la pasa de llamada o de repente hace eso mismo hay una edad en que las mujeres hacen eso los hombres no yo como que no me ando comprando oh le compraré esa polera con calaveras a mi papá no a mi me pasa que le estoy le estoy pasando la ropa mía a Bruno porque Bruno usa oversize es verdad entonces mis polerones ya le quedan buenos a Bruno y ahí me ahorro una platita extra contra tu el polerón que a mi ya no me entra por razones obvias se lo tenemos un tweet a través del hashtag mp sin culpa dice rocío pavés lo siguiente a mis hijas les gusta vestirse igual pero igual que igual la hermana chica siempre quiere parecer su ídola que es la hermana grande me encanta su ídola su hermana grande es un ejemplo a seguir imagina es lo que tu decís si tiene mucho que ver con el tema de la pertenencia porque en el fondo esta hermana chica ve a su hermana grande y dice yo quiero ese mundo yo quiero poder salir a jugar al pasaje con sus amigos y quiero ser parte de sus amigos y una forma de pertenecer y sentirse parte de ese núcleo justamente es a través del vestuario se veían muy lindas ellas y un vestuario que no se distancien quieren ver algo muy divertido ya ya a ver pronto un tweet a ver no yo quiero verlo quiero verlo ay que lindo dice mi hija Leticia y yo mp sin culpa saludo mira mira por favor que linda patas patas de grado negro y entre ellas dos hacen composés es decir componen como que fueran sacadas de una página de un catálogo de revistas como Yanin mira mira la foto esto era la moda en los 90 a ver con hombreras moda en los 90 con hombreras pantalón amarillo y todo lo que es pelo pincho vamos a un cartón en otras fotos ya busquemos fotos ¿como? el amasado del pelo no el pantalón amasado que puede ser de una tela que era como bolsa de pan de harina podría ser si uno tuviera que hacer como un análisis mira bolsa de harina era mira mira yo me compraba la tela osea iba con mi mamá y elegíamos la tela a ver mira no es tan parecido a lo que yo te decía pero en el fondo lo voy a agrandar acá estoy con mi hermano cuando chicos y si ustedes se dan cuenta los dos estamos con camisa de raya ella con raya rosada yo con raya azul ella está con chori yo con cargina ah muy lindo hay una intención finalmente claro las dos son de raya acá estábamos tiene que haber sido como un parque de diversiones de que no nos vamos a nombrar porque no nos da oficio así pero me gusta fíjate lo encontré entonces a mi una intención de vestirnos similar yo tengo una foto bueno la única que encontré pero para variar yo desde chica siempre he sido así como me gusta andar así a ver que es eso pilucha pilucha la génesis de los debutantes pilucha oye pero me encuentro parecía mi hijo por eso la encontré ayer esa foto oye y lo peor de todo es que ea colora encontré a colores porque bueno una es antigua ya uy ya estoy de cumpleaños pronto sí y tú también sí no pero tú primero tú primero oye voy a cumplir no toca fin de semana así que se ha robado la torta tranquilo no ya pues bien oye nuestras amigas están participando nos están enviando su foto veamos twitter y daf nos dice esto es lo que quiere decir Janine para que la entiendan ja 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 mira que lindo me encanta su cosa ay precioso me encanta el de suéter lindo precioso no 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 pero explique dame una razón para querer vestirse igual amor no no yo el amor lo puedo demostrar de mil formas distintas eh el dos por uno sí eso lo dice Dango es el dos por uno es verdad y después la mujer le hace una pieza y le queda no pero la gracia que tiene que él anda con pantalones es un chaleco y ella es un vestido entonces está como cada uno adaptado a su género pero tú los ves y están iguales es el mismo color para abajo es el mismo por favor amiga si usted lo hace con su pololo explíqueme por qué lo hace bueno yo te digo amor que se nota que fue intencional que se compraron lo mismo porque ay nos compramos lo mismo sí ay que lindo y a ver espera y que en parte con la idea como fue en tu casa tu hijita digo ay mira este chaleco está para ti y está para mí salgamos juntos esta noche vámonos igual como es ese tema no no están así pero es como mira que lindo mira de hombre y ahí teniendo mujer que lindo pero le gusta le tinta hay hombres no le tinta hay hombres no le tinta como este lo compramos los dos sí bueno ya bueno ya y a ver se lo pone con la cara con sonrisa feliz feliz por las buenas o por las malas o a los dos minutos empieza ay que hace calor me voy a sacar el chaleco no 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 es que uno tiene que hacer esa lectura también en la otra persona si la persona se queda como eh bueno no pero si le parece entretenida como sí bueno ya bueno es bonita pero cuando a ustedes se les atraviesa algo no hacen mucha lectura entre medio no no somos tan brujas como tú crees que te han tocado malas mujeres eso es lo que pasa no son malas mujeres son brujas solo tienes el pecho destruido el corazón también y